Hoy nos venimos a Ciudad San Cristóbal Y sus colonias Circunvecinas Muy buen día, buenas tardes, buenas noches Saludos a todos Los que puedan visualizar este pequeño video Hoy vamos a hacer un recorrido pequeño Acá en la calle principal de Ciudad San Cristóbal Estamos ya en el mes de junio Y pues las lluvias ahora si se dejaron venir Ha estado lloviendo estos últimos dos días Y con lluvias muy fuertes Que han hecho inundaciones En varias zonas De acá de la capital de Guatemala Y hoy me llevé la sorpresa Que habían Que ya habían son pocos de mayo Hasta ellos se atrasaron Con el cambio de De clima Recuerden aquellos años En los 80's Y cuando uno venía a recorrer esta carretera Era solo Arboleda Y pues Campos Hoy ya no hay mucha construcción Mucha urbanización Muchas colonias Y muchos residenciales Tal vez Y con el cambio de Y con el portion Contribuyendo Como en realidad No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.